Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Liz y el día de hoy me encuentro en Roma, la capital de Italia. Y es que si están planeando un viaje a este país, aquí les voy a dar una lista de consejos y errores comunes que cometen los viajeros, sobre todo cuando vienen por primera vez, pero a veces ni siquiera la primera. Así que tomen esta lista en consideración para que nada de esto les ocurra. Y si ya han venido a Italia, también díganme cuáles ya les pasó. Y comienzo con un error frecuente, no únicamente en Italia, sino en muchos viajes por Europa y es no organizar. Aquí hablamos de un país con más de 300 kilómetros cuadrados, con lo cual vamos a encontrar muchísima diversidad. Nada tiene que ver el norte con sus islas, con el sur, así que definitivamente es importante tener una idea clara de cómo vamos a organizar el viaje, qué exactamente queremos ver y cómo nos vamos a estar moviendo. Y es que a veces decimos, bueno, ahí compro el tren y está muy bien comunicado Italia por tren. Y sí, es verdad. Y es que no comprar con antelación te puede salir muy costoso, sobre todo en algunos trayectos de alta velocidad. Y bueno, aquí pueden ver un ejemplo. Cuando hacemos el trayecto Roma-Milán y compramos el tren un día antes del viaje, pagaremos más de 90 euros. Mientras que si lo compramos con un mes de antelación, el precio baja a poco menos de 55. Así que este es un buen ejemplo de cómo comprar con antelación. Te puede ahorrar muchísimo dinero y por eso les digo, no cometan el error de simplemente llegar y decir, ahí voy organizando. Porque además también les podría causar un problema en migración el hecho de no tener un viaje organizado con sus respectivas reservas, porque podría llegar a ser sospechoso. Ahora, por supuesto que esto no va a ocurrir con todos los trayectos. Hay algunos de corta distancia y que se realizan de manera muy frecuente, como el trayecto de tren entre Pisa y Florencia, que no es necesario reservarlo con antelación, porque cuenta con un precio fijo. Pero lo importante es que revises con antelación para que sepas que si hay que comprar antes y que no. Y justamente dentro de la organización yo ya les tengo algunas rutas propuestas por Italia bastante populares. Una enfocada en conocer Italia, lo más importante, lo básico. También una enfocada en la Toscana y otra en 5TR. Así que ahí tendrían alternativas que ya pueden encontrar, incluso videos completos que les he dedicado a estas áreas de Italia para que puedan optimizar su viaje. Y también, quien prefiera, lo tengo en formato de texto disponible en mi sitio web munducos.com Y los enlaces se los voy a dejar en descripción del video y en comentario destacado. Y dentro de esta organización consideran algo muy importante y es qué día de la semana les tocaría ver cada destino que están planeando. Y es que de pronto los pequeños pueblos pueden ser muy aburridos los días domingo donde prácticamente todo va a estar cerrado. Así que sería mejor dejar esos días para grandes ciudades como Roma donde me encuentro. Donde si bien cierran algunas cosas todavía puedes encontrar muchísimos atractivos y muchas cosas que hacer. Así que eso definitivamente revisen muy bien qué día de la semana les toca. Y también por supuesto si están interesados en sitios como el Vaticano, en estar en alguna bendición del Papa que normalmente se da los domingos o las audiencias de los miércoles. Es importante que revisen para que su agenda quede con esos días y así no se los pierdan. Toda la agenda del Papa está disponible en el sitio web del Vaticano para quienes estén interesados en este tema. Y de esta forma pueden hacer cuadrar su viaje con la visita al Vaticano. Y siguiendo con la ruta también otro error frecuente es no pensar en el transporte. Cuando dices bueno no me voy a mover en tren, me voy a mover en automóvil. Porque si, rentar auto puede ser muy útil en ciertas áreas de Italia. Sin embargo no en todas. Si es el tipo de transporte que quieres utilizar durante tu viaje. Investiga muy bien con tus alojamientos que tengan donde puedas dejar el auto. Y que los mismos pueblos o ciudades tengan acceso. Recuerda que cada vez es más común en Europa que a los cascos antiguos no se ingrese con automóviles. Así que se te podría llegar a complicar un poco el viaje si no revisas muy bien este dato. Y se los doy porque bueno visitar la Toscana rentando un auto es algo muy popular. Pero bueno igual consideren que no siempre va a ser muy práctico. Dependiendo del tipo de viaje que hagan y de donde se estén alojando. Sigo con otro error muy frecuente en Italia. Y es terminar con una multa de transporte por no haber validado tu boleto. Y es que muchos de los boletos de metro, de autobús, de tranvía y de tren hay que validarlos antes de utilizarlos. Esto cuando no traen asignado tu nombre o validez que lo puedes utilizar. Y realmente los podrías utilizar en cualquier momento. Es muy importante que antes de acceder a estos transportes busques las máquinas para que quede validado. En el caso del tren. Y en el caso de autobuses y tranvías. En cuanto subas lo primero que tienes que hacer es validarlo. Porque vas a encontrar muchísimos revisores que si no lo tienes validado te van a multar. Y no les importa que seas turista. No les importa que les expliques que no sabías el sistema. Que si compraste el boleto. Aquí te va a tocar multa. Incluso ya tienen un sistema más elaborado donde la puedes pagar en línea prácticamente al momento. Para que así nadie se libre de pagar esta cantidad. En el caso del tren muchos me preguntan cómo saber cuándo sí valido y cuándo no. Porque algunas compras de boletos de tren por internet ya traen asignado tu horario y tu nombre. Y bueno esos no se tendrían que validar. Básicamente me refiero a los boletos que no traen ni asiento ni nombre ni horario. Y que los podrías utilizar en varios momentos. Pero si tienes dudas tú acércate al personal antes de subirte al tren. Y pregúntale si lo validas o no. Lo mejor es estar seguro. Y en el transporte público así sea que no veas que nadie está validando. De todas formas valídalo tú si te toca. Y es que por ejemplo en Roma verán que cuando se suben al autobús prácticamente nadie pasa por la máquina. Y esto es porque muchos utilizan abonos mensuales que únicamente validan la primera vez que lo van a utilizar. Así que ya las siguientes veces únicamente se van a estar subiendo. Y eso confunde a los turistas que dicen aquí nadie está pagando transporte. Pero sí, nada más que ellos ya tienen unas tarjetas que no las tienen que pasar por la máquina. Y cuando llegue el revisor las van a mostrar y listo. Así que no se vayan con esa falsa idea de que nadie está pagando el transporte. Un error más tiene que ver con no llevar la ropa adecuada. Y quizá piensen que me estoy refiriendo al frío. Porque como pueden ver ya no está precisamente calurosa Roma en esta temporada. Y sí, en parte, pero también me estoy refiriendo a la época de calor. Donde de pronto utilizamos pantalones cortos, blusas de tirantes. Pero es importante que sepan que si quieren ingresar a sitios importantes como catedrales o iglesias. En muchas hay código de vestimenta. Con lo cual es importante que se traigan ropa más adecuada para ingresar a esos sitios. Puedes traer una chaqueta que te la pongas únicamente para ingresar. O algo para cubrirte las piernas. Pero sí es importante que planees los días que vas a entrar a esos sitios para que lleves la ropa adecuada. Tampoco descuides tus pertenencias. Y ya sé que puede parecer obvio. Pero es que Italia se caracteriza por una cantidad importante de carteristas. Bastante especializados en sacarte tus cosas cuando no te lo imaginas. Así que aquí hay que extremar precauciones. Y sobre todo en destinos como Roma. Y cuando utilizas el transporte público que a veces va tan lleno. Que es muy difícil estar controlando todo lo que llevas. De hecho la línea de autobús que conecta la estación de Termini con el Vaticano. Es una de las más populares para los carteristas. Así que ahí les paso el consejo para que tengan especial cuidado en esta ciudad. Pero en general en los destinos italianos. Hay que ser muy cuidadosos con esa clase de robos. Y quizá esto no sea robo pero casi. Y es comer en uno de esos restaurantes para turistas. Que son una verdadera trampa. Y es que algunos anuncian súper precios de platillos en la calle. Pero no especifican que si ingresas tienes que pagar una tasa únicamente por sentarte en el restaurante. Y esto sería el equivalente a cubiertos. Y en algunos casos puede ser muy costoso. También puede ser que los platillos estén a buen precio. Pero eso lo recuperan con el costo de las bebidas. Que a veces tienen unos precios exorbitantes. Así que siempre pide la carta completa. Pregunta si hay algún suplemento por sentarte en terraza. Por alguna cosa extra que haya que considerar. Y también revisa los precios de las bebidas. Y no únicamente de los platillos. Y los platillos de promoción si alguno te interesó. Ve si efectivamente lo tienen disponible. Porque a veces ponen un par de cosas muy económicas. Pero en realidad el resto es muy costoso. Y otra trampa de comida tendría que ver con los famosos helados artesanales. Venir por un buen gelato es casi obligado en Italia. Pero verifica que de verdad sea artesanal y bueno. También ya hay listas de heladerías realizadas por distintas personas. Yo incluso tengo mi propia lista de heladerías en Roma. Donde sí puedes encontrar verdaderos sitios tradicionales. Donde preparan ahí los sabores. En algunos incluso tienen poca variedad. Por lo mismo que cada día van cambiando lo que ofrecen. Así que si buscas recomendaciones les digo ya en Roma. Yo ya cuento con esta lista. Pero en donde te encuentres verifica que efectivamente es una heladería artesanal de calidad. Y no cualquier heladería que con cualquier clase de producto. Dice que es gelato artesanal italiano. Otro error común sería comprar agua natural en Roma. Y es que bueno el agua de las fuentes es potable. Con lo cual puedes llevar tu botella e irla rellenando. Y por supuesto menos se las compres a las personas que las están vendiendo afuera de lugares muy populares. Como el Coliseo. Porque en realidad esas personas no ofrecen en muchos casos botellas nuevas. Sino simplemente las están rellenando las utilizadas en las fuentes. Y te las revenden. Así que mejor no arriesgarnos. Por supuesto que no siempre son utilizadas. Pero bueno si puedes tenerlo gratis no tiene mucho sentido. Considerando la cantidad de fuentes que vamos a encontrar en Roma. Pero también en toda Italia. También un error muy frecuente es no considerar la ubicación de tu alojamiento. Muchos me dicen que consiguieron un super hotel en Roma. Pero ya cuando me dicen dónde está ubicado. En realidad está en las afueras. Y el transporte puede ser tan costoso. Cuando hablamos de taxi o taxis por aplicación. Que definitivamente no te va a convenir. Y si puedes llegar en transporte público. De todas formas vas a perder mucho tiempo. En realidad en la mayoría de los destinos de Roma. Lo mejor es alojarte en los centros. Porque así vas a tener todo cerca. Y en muchas ocasiones ni siquiera vas a tener que utilizar transporte público. Así que tu viaje puede rendir mucho mejor. De hecho ya saben que yo en mi sitio web munducos.com Tengo una sección especial de dónde hospedarse. Donde les hablo de las distintas zonas que recomiendo. En distintos lugares del mundo. Y por supuesto incluyo muchos destinos de Italia. Y también les pongo los buenos alojamientos. Que yo me he ido encontrando a lo largo de mis viajes. Y que siempre están ubicados en los centros de las ciudades. Para tener todo a tu alcance. Y como les digo en muchos casos. Ni siquiera tener que utilizar el transporte público. Así que consulten esa lista para quien esté planeando un viaje a Roma. Para que puedan tener una idea más clara. De dependiendo el sitio que quieran visitar. Dónde sería mejor quedarse. Y también por supuesto reserva tus atracciones con antelación. Hay sitios muy populares en Italia. Es uno de los países más visitados del mundo. Con lo cual algunas de las principales atracciones. Te puedes quedar fuera. Si no reservas con algo de tiempo. También en mi sitio web van a encontrar disponible. Donde reservar sus atracciones. Y en muchos casos son modificables o cancelables. Para que no tengan algún problema. Si al final no realizan el viaje. Pero siempre revisen las condiciones. Esto les puede ayudar a que no se pierdan de nada. Y en muchos casos como serían los museos vaticanos. A ni siquiera tener que hacer fila. Porque tienen accesos directos. Y por otro lado. Si son de los que prefieren los famosos tours gratuitos. Que se realizan caminando por las ciudades. Bueno también les voy a dejar disponibles. Algunos de los principales que pueden encontrar en Italia. Para que los reserven. Ya saben que estos tours son muy sencillos. Porque únicamente reservas tu lugar previamente en línea. Te presentas y no tienes que pagar. Y al final del tour das una propina. Que vaya acorde a tu presupuesto de viaje. Y a la experiencia que hayas tenido. Y finalizo con un consejo extra. Muy enfocado en los hispanoparlantes. Y es pensar que el italiano es igual que el español. Muchos me dicen que no tiene ni sentido. Que haya estudiado italiano. Por la similitud de los idiomas. Y definitivamente. Es bastante fácil cuando ya hablas español. Comparado con otros idiomas. Sin embargo es un idioma diferente. Por lo cual cuando vengas. Así es importante que te familiarices con algunas palabras muy sencillas. Para que no tengas problema al momento de estar viajando. Utilizar inglés puede ser útil. Quizá en zonas muy turísticas. O destinos como Roma. Pero ya si te metes a los pueblos de la Toscana. Donde además no solamente italianos. Sino ya se llegan a hablar dialectos. Definitivamente tener un par de palabras en italiano. Te puede ayudar muchísimo. Y complementarte con el español. Que te terminará siendo mucho más útil que el inglés. Y bueno hasta aquí mis consejos. Esos errores muy frecuentes. Que cometen los viajeros. Díganme cuál más sumarían. Si ya les tocó padecer alguno. El de la famosa multa de transporte. Por no validar boleto. Creo que es uno de los más frecuentes. De los que más me dicen. Así que por eso siempre lo recalco. Ya si quieren listas específicas. De Roma. De la Toscana. Presupuestos de viaje. Ya encuentran muchísima información de Italia. En este canal. Hay más de 10 videos enfocados en este país. Así que definitivamente van a encontrar la información que necesitan para organizar su viaje. Porque además esta siempre va complementada con guías escritas. Donde hay más información. Así que muchísimo lo pueden encontrar en munducos.com. Y ya saben que si quieren ir siguiendo mis aventuras de viaje. También esto lo pueden encontrar a través de mis redes sociales. Donde voy subiendo el día a día. Y en todas me encuentran como munducos. Y de hecho para aquellos que todavía no entren en TikTok. Bueno aquí les voy a compartir el TikTok del día. Pero si ya están por ahí. No olviden seguirme. Porque también me encuentran como munducos. Con información que les resulte útil. Roma en un día. Inicia tu recorrido en Termini. Estación principal de trenes. Y donde encontrarás la Plaza de la República. Toma el metro y baja en la Estación Coliseo. A 15 minutos caminando. Encontrarás la Boca de la Verdad. Camina otros 8 minutos. Y ya estarás en Plaza Venecia. Y el altar a la Patria. Esta vez toma vía del Corzo. Para llegar a la Fuente de Trevis. No olvides aventar tu moneda. Antes de seguir hacia la Plaza España. La siguiente parada es el Panteón. Recuerda que la entrada es gratuita. Ya que llevas un buen rato caminando. Es momento de tomar un gelato. En Piazza Navona o Campo de Fiori. Para recuperar fuerzas. Y seguir hacia el Vaticano. Aunque toda esta ruta. Se puede hacer caminando. Te recomiendo que compres. El boleto de transporte de 24 horas. Por 7 euros. Que te cubrirá. Todo el metro y autobús que quieras tomar. Roma no es una ciudad de un solo día. Pero si es lo que tienes. Ya sabes cómo aprovecharlo.